Apaga ese pinche estéreo Apaga ese pinche estéreo Apaga ese pinche estéreo, culero No tengo dinero Ábreme porque te quiero dar un abrazo Tengo unas ansias locas de agarrarte tus tetas Por eso no venías a dar culero Te voy a dar un abrazo Te voy a dar un abrazo Ahorita vino un hijo de su chingada madre y le di una maltrata ¿Qué te dijo que? No, es que uno de una camionetona grande Vino, estaba con una persona y yo y le dije Ay, son muy chingados Oye, ah entonces Entonces deje Fíjate que estaba una camioneta Estaba, llegaron un matrimonio Y el hijo de su chingada madre la camioneta Hablándome ¿Qué te decía? Ven, ven Y ultimadamente valió verga y le dije Anda vete a chingar a tu madre muerto de hambre Y el matrimonio se fue y dejé de atender a la otra ocasión No les voy a hacer caso No Porque valen verga ¿Dónde vas? No, voy a sacar de silla Sácame algo que traigo de tu lado pero en el calzón Ándale, ven Aquí, quítate, quítate chingado Ya te extrañas No No saques tantas Nomás venimos a saludarte Ah bueno, está bien No, el Fabio anda para allá con los músicos Sí, me habló para ir No, me habló para ir No, me habló para ir No, ya está haciendo mucho frío para allá No, no voy Me habló para ir Está haciendo un frillazo de la verga tú No, dije yo no Ya encontré Ya encontré un lugar donde hacer estos baraches Me cuesta más caro pero no se doblan Son más buenos De vaqueta original No, pues yo no sé usted No No, ya está triste No Oye Ay No, te oigo lo que me dices Come verga tú No, te oigo ven No, te oigo ven No, no, no Oye No, dile que no No, yo no culio con nadie No, te oigo ven Vas a anunciarlo en el periódico Si, lo verga Fíjate tú Fíjate tú Fíjate tú Es la más vieja de aquí Mira quién está ahí Mira Hola ¿Cómo estás? Salúdalo, salúdalo Yo no quiero el muerto de diambre el otro ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no quiero el culo de güero Y es tu cuñado Bájate Salúdalo, cuñado Dale la mano Dale la mano Paito, salúdalo Paito Salúdalo No te vas a rascar la mano Paito Salúdalo bien Salúdalo bien, Paito Paito, salúdalo bien ¿Por qué? Ustedes nomás Aquel Parió a la otra Y a la otra Y a la otra son parientes No tenga su madre Yo no tengo parientes Pero él es un hermano de mi papá No, no es la misma Si aquella vieja parió a él A lote y el otro parió a lote Y ese lleva Te voy a tener que ir Yo mando a regalar un beso No, no A ver, vamos a mandarle saludos A los primeros que comentaron en el video ¿Y qué hiciste, Paito? ¿No quisiste ir conmigo al rancho? No, no, cállate la boca Toda la gente diciéndome ¿Por qué no te lo llevas a rancho? De verdad, la gente no pasa al final de lo pendejo La gente no pasa al final de lo pendejo José Miguel Avitia. Luis Alfonso. Luis Alfonso. Villar Camacho. Villar Camacho. María Castellano. María Castellano. Ulises Villegas. Ulises Villegas. El solo 1291. El solo 1291. Johnny López. Johnny López. José Puente. José Puente. Ah no, Jesús Puente. Jesús Puente. María Castellano. 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 María Castell No, 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 no te pongas a decirle nada ¿Qué dice ahí? ¿Por qué te pusieron ya? Ya venía escrita esta camisola así nueva Ya la desconocida ¿Y las que te regalé yo? ¿Por qué no te lo pones? Me la acabo de quitar muchacho Me la acabo de quitar Sí, la camisola blanca me la acabo de quitar Y luego ahorita tengo en jabón un azul que me dio este ¿La piedruda? No, la piedruda me la acabo de quitar ¿Te gustó? ¿Te quedaron los choros? Sí ¿Sí te quedaron los choros? Qué bueno que te quedaron Pues ya se la ponen para la gente Ya está llegando su peba toda la gente Ya Me da gusto verte excelente Ay, cómo te fue bien por allá Mira, gru Está bien Todo perfecto Está bien Oye ¿Ya vamos a empezar o qué? Empezar aquí Muchacho, ahorita la gente está muy piojosa No, pero más delantito, como a finales de abril ¿Qué me vas a regalar a mi cumpleaños? Ay, no, no tengo ni para mí ahorita Gilberto Mirame Una patea en el culo Mira No, no tengo ni para mí ahorita Mírame Mírame derecho ¿Por qué? No, pues estoy visco ¿Cómo te voy a ver derecho? A ver, ¿no estás visco? Sí, la isla está visca Pero tú no Igual es que yo No, no, no Dice la reina que si le vas a hacer frijol porque le voy a comprar dos kilos de frijol con ley y te los va a traer, le diga la reina Te voy a tomar una foto para el Instagram ¿Y el güicho? Allá está con los viejitos Es que lo están curando Todo el día de pata de perro, Gilberto ¿Quién? Tú Todo el día ¿Y cómo sabes tú? Porque he venido como cuatro veces No, me enteras He venido como cuatro veces ¿Había un papel metido aquí como de periódico, sí o no? Ahí Aquí está puesto Aquí está, mira Ándale Está enrollado Este Este papel Así, mira El mano no me ha dicho Yo el mano te hacía ya No, yo llegué anoche Y este papel Vinimos la última vez Y aquí estaba ¿Miento o falso? Ah, pues ha de haber sido ¿Miento o falso? Ha de haber sido cuando fui con ley ¿Andabas? Con ley ¿Cochando? No, con ley ¿No has cochado? No, si compré mandalo No, yo lo hablo Loco, que van a andar buscando esa basura Tú, oye, estás loco, tú Paito Ven, Gerardo Dale un abrazo, Gilberto No, no, no Ocupo que limen las perezas A la verga No, no, no ¿Quieres aquí, tú, es ir a robar matas? Hay mucho, mira Sí, pero allá Es low, güey Mira, ahí hay patear el puño Ahí es de selección Oye, me robé Chúpame, tegan para que me chupes el dulce Me robé la toalla, ¿sabes dónde? Tegan para que te endulces la vida No, no, no En Hermosillo En el Hotel San Sebastián en Hermosillo En Hermosillo Me robé la toalla Y dijeron, dijeron Oiga, que falta una toalla Que no, pues no No, yo les decía que no Y que no Y que no Y ya Dijo, Gilberto Dije, no, pues tengo que regresar al cuarto Para decirle que no llevamos nada Y ya dijo, Gilberto Aquí la traigo yo, dijo La verga Ese es el pedo, pues No, y allá con tu primo Allá en Ensenada Allá en Ensenada En Mexical En Ensenada En Ensenada, ¿qué pasó? Me robé una toalla Pero aquí no está en Ensenada No, 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 no Ah, pero eso nos lo picharon Los chavales De allá de Ensenada ¿1,200 pesos? Los chavales de Ensenada Nos picharon Con los que comimos Sí Ellos nos picharon El hotel No, el hotel Sí No lo pague yo No lo picharon ellos Hola 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 Gracias Buenas 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 ¿Cómo la ves? ¿No sabías? Sí Sí, ya sé Sí, nos lo picharon No te ha hablado A tus amigos de allá de Ensenada Me habló el otro día Ah Sí Mándale un saludo Ah, bueno ¡Mamá! ¡Ey! Ay Una foto, oiga Venimos a tomar una foto con usted Ah, está bueno Le voy a poner la jugada, ¿no? Está bien Te haces el plata No creo que es gratis No, pues gratis No, pues gratis Yo, qué esperanzas Que cuando anduve en la batalla Me metiera con un taxista Bola de muertos de hambre Verga No, lo que es los taxistas Los músicos esos, los músicos esos piocosos No te dan ni siquiera una coca De muertos de hambre Que son Ay, ¿qué te dejó callado? ¿Aquí se despegó la boca? Me dio 200 pesos porque le dije Ay, eres taxista Me dio 200 pesos, fíjate Y este viejo panzón que vino con un escándalo Con su suegui Y todo 50 pichis pesos Ni para limpiarte con ellos No, pues ni modo No, no No, si me ha estado al toño le digo Pero el toño me regaña No, porque no te debe de portar más con la gente Es que no te debe de portar más con el toño Pero al taxista si le dije Ay A la sorda nomás Ay, le dije eres taxista A la sorda si arremando Ay, le dije eres taxista Le dije No, me dijo yo soy el dueño Me dijo ¿Me te acuerdas? Oye Me sacó el Llega mucha gente a verte ¿Eh? Llega mucha gente a verte No, me pido Porque de todas maneras Aquí se lo paso Una fantulla que quiere hablar contigo Que me compro unas cachichas ¿Cuánto? Desde De Miami No sé de dónde Hola, ¿cómo es estado? De Orlando, Florida Yo Mañana paso ¿Tú mañana pasas? ¿Tú mañana pasas? Tienes cual Ándale pues Ándale pues Ándale pues Ándale pues Cuídate tú también ¿Vives en En Orlando O O O O en la verga parada? Ándale pues Ándale pues Ándale pues Es un pellizcon bueno ¿Te han mandado dinero? Ah si Gracias Me ha dicho al Toño que me han mandado Pellizcon desde por allá No te mando, no me iba a sacarlo ¿A poco? Andale pues Mucho gusto y salud, te paso al Toñín Gracias Mande Ahí se lo pase ya De nada De nada la orden ya sabe Ah Toño No pues voy a ir otra vez A lo mejor me ven mañana pasado No mañana no porque mañana voy a sacar ese dinero Y te lo voy a traer Que te mando la señora con la que hablamos Señora Muchacha Entonces cada vez que venga No te puedo decir Te voy a esperar Porque tengo que ir con el vice Usted vaya cuando usted quiera Yo si vengo y no está vengo mal rato Y si vengo y no está vengo mal rato así que Usted va y haga sus cosas Y yo Oiga señor Lo que vamos a hacer es Para la gente que quiera hablar contigo Cada vez que venga Vamos a hacer un sorteo De todos los que me manden whatsapp No me llamen Que me manden whatsapp Yo quiero hablar con Gilberton Yo voy a hacer un sorteo Y yo voy a elegir con quien hable cada vez Y el que hable ya lo voy quitando de la lista Dice que allá sabe en donde Tijuana Que en Tijuana se acostó con el cambiado Me acosté Y lo vi el malo también Y dice sabes que reina Me acosté Y salí con el cierre abierto Y desguanzado Porque me la... Porque Se la mamé Dice Y anduvo 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 Todo el tiempo agotado Vieras que dijo Señala La reina Pendejo Esta es la verga Chócala Hasta luego pues No se es hipócrita Abrázame bien A mi no me es tan hipócrita Si hasta la verga Algo Gracias. Gracias. Gracias.